Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de tecnología. En este video vamos a hablar de las últimas noticias sobre el próximo lanzamiento de la serie Huawei Nova, que incluye los modelos Nova 11, 11 Pro y 11 Ultra. Hoy hablaremos en detalle sobre el modelo Nova 11 Ultra, del que se han filtrado algunas de sus especificaciones claves. En primer lugar, la información proviene del popular filtrador Digital Chat Station, quien revela que el Nova 11 Ultra estará equipado con el potente procesador de Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Aunque se rumorea que vendería con el Snapdragon 8 Plus, el Snapdragon 778G es una opción más económica que permitirá un precio más accesible para los consumidores. Una de las características más notables del Huawei Nova 11 Ultra es su pantalla de 6,78 pulgadas con bordes curvos, que cuenta con una alta resolución de 2652 x 1200 píxeles y una tasa de actualización de 120 Hz, junto con PWM de 144 Hz. Además, este teléfono inteligente seguirá contando con una impresionante cámara frontal dual de 60 megapíxeles más 8. Les espera que se aloje en un recorte en forma de píldora en la esquina superior izquierda de la pantalla. La cámara frontal también tendrá un Zoom Telephoto 2X. En la parte posterior, el dispositivo estará equipado con un sistema de cámaras triple, que presenta un lente de 50 megapíxeles con una matriz de color RIP para imágenes brillantes. La cámara principal también tendrá tecnología de apertura variable, mientras que la segunda cámara será un lente Ultra Grand angular de 8 megapíxeles para fotografías de escenas amplias. El dispositivo también contará con una cámara macro. El Huawei Nova 11 Ultra viene con una batería de 4.500 mAh que se puede recargar con una carga súper rápida de 100 watts. El dispositivo en sí mismo mide 7.99 milímetros de ancho y pesa 188 gramos. Si optas por la versión superior del Huawei Nova 11 Ultra, también tendrás acceso a la tecnología CULUM GLASS y la función de comunicación por satélite SMS. Además, el dispositivo también vendrá en una versión de cuero verde, con grabado de la palabra NOVA en todo el fondo. Para ir finalizando, el Huawei Nova 11 Ultra parece ser un teléfono inteligente muy impresionante con algunas características realmente notables. ¿Están a la expectativa por el lanzamiento de la serie Nova? Hazlo saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartir con sus amigos y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video pronto.